...sensaciones después de un mal primer tiempo y un segundo tiempo con otra cara, ¿no? Pero bueno, no alcanza. No, las sensaciones son buenas del segundo tiempo. Creo que el primer tiempo no mostramos buenas sensaciones. No fuimos con buenas sensaciones. Sabemos que no es lo que nosotros queremos, lo que nosotros apuntamos y lo que nosotros queremos jugar. Así que por lo menos nos vamos con el segundo tiempo como la imagen, como la que tenemos que seguir y salir a jugar todos los partidos. Pero bueno, no podemos dejar pasar ningún tiempo porque con un equipo como un ferro, si vos no jugabas un tiempo, te lo pagas. ¿Dónde viste el problema en el primer tiempo, básicamente? ¿En defensa, atrás, adelante? Y creo que en ambos lados, sí. En ambos lados, en defensa y en ataque, pero creo que fue por... Creo que pasó por otro lado. Creo que fue una cuestión más atitudinal. Creo que en el segundo tiempo salimos mucho más agresivos y mucho más intensos que en el primer. Bueno, hoy te tocó hacer un poquito de todo, ¿no? Porque, más allá de aportar puntos también, que estás en levantada, por momento también lo tuviste que marcar a Balbi, ¿no? Con la dificultad de tener mayor talla. ¿Cómo te sentiste? No, bueno, me sentí bien marcando a Balbi. Y sí, lo que me pidan y lo que puedo hacer por el equipo, lo trataré de hacer, digamos, en ambos lados. Creo que nosotros no somos un equipo en donde no dependemos de nadie, sino que si nosotros queremos competir y ir para adelante contra equipos fuertes, tenemos que salir adelante colectivamente. Así que, a disposición de lo que el equipo necesita. Bueno, Boca mañana, no hay mucho tiempo para reflexionar sobre esto. ¿Otra prueba? Sí, otra prueba. Y, bueno, hay que cambiar el chip rápido. Y Boca, que es un buen rival y un buen desafío para nosotros, para cambiar estos partidos que vinimos jugando.